¡Duelo por equipos! ¡Por la madre patria! ¡Vamos por delante! ¡Estamos perdiendo ventaja! ¡Tenemos ventaja! ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Disparo efectivo! ¡Llevamos ventaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos hemos quedado atrás! ¡Vamos en cabeza! ¡Aviones vía enemigo en camino! ¡Esto no está bien! ¡Vamos por detrás! ¡Llevamos ventaja! ¡Qué bien sienta! ¡Vamos! ¡TACOM! ¡Colocad un avión espía encima! ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dirigiendo R.C.X.D! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ya no vamos! R.C.X.D. disponible. Tenemos ventaja. Ha destruido tu R.C.X.D. Un ataque enemigo ha destruido tu torreta SAM. Avión espía aguarda instrucciones. Perímetro de avión espía fijado. Altitud 8. TACO, operador solicita avión espía. TIEMPO DE MISIÓN DEL AVION ESPÍA AL CINCUENTA POR CENTO. MISIÓN PRIORITARIA RECIBIDA. EL AVION ESPÍA ABANDONA LA ZONA. Ataque con napalm esperando órdenes. Ataque con napalm esperando órdenes. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?